¿Qué pasa peña? Hace prácticamente un año lancé un vídeo en youtube titulado mis animes favoritos, donde recogía unas cuantas animaciones poco convencionales que de siempre me han llamado la atención. Al final del trabajo mencionaba que si llegábamos a las 20.000 visitas preparaba una segunda parte con más animes underground, pues llevamos casi 60.000, así que toca cumplir la palabra. Repasando vuestros comentarios leí un montón de recomierdas muy sugerentes y me dije, ¿por qué no dar un poco de protagonismo a la gente de la comunidad y que sean ellos los que me traigan el menú del día? Por eso hoy presentamos vuestros animes favoritos, parte 1. Y si llegamos a 50.000 vuelvo a recoger vuestras sugerencias y sacamos otro vídeo más. Ah, y no me dejéis ni series ni las míticas Akira, traedme fricadas, que es lo que me interesa. Bueno, pues al lío, voy a arrancar con el anime que más veces se repitió en la caja de comentarios. Os hablo de Mean Game, un largometraje del año 2004 que rápidamente se convirtió en una cinta de culto. Lo primero que os puedo decir es que no es una idea original, sino la adaptación de un manga dibujado y pensado por Robin Nisi, que lleva el mismo título, Mean Game. El libro consta de unas 680 páginas donde nos presentan la historia de un joven aficionado a dibujar mangas. El chico es torpe, cobarde y tímido. Vamos, la mítica historia autobiográfica en la que el autor proyecta sus miedos e inseguridades a través de su personaje principal. De hecho, el protagonista se llama Nisi, al igual que el propio escritor de la obra. Hey, pero no os asustéis. Detrás de esta típica historia tenemos una propuesta surrealista y retorcida. Está dirigida por Masaki Yuasa, que igual os suena de la serie Devilman Cray Baby o de películas como El amor está en el agua, aunque probablemente su obra más famosa internacional es de la que vamos a hablar aquí, la ya citada Mean Game. Nisi, que es el protagonista, está acompañado por una serie de personajes con los que vivirá unas cuantas aventuras. Uno de ellos es Mion, su cruz, o bueno, como se diría de toda la vida, su amor platónico. Después de mucho tiempo sin verla, se reencuentran y un día acaban en un bar. Bueno, pues este par se verá intimidado por un grupo de yakuzas. Lo que arranca como un malentendido va transformándose en enfrentamiento. Ese será el punto de partida de una historia realmente extraña que nos lleva desde una taberna decadente al interior de una ballena donde vive una especie de Robinson que tiene más de viejo verde que de náufrago. Se trata de un viaje psicodélico en el que Misi luchará contra sus miedos y que recorrerá todo un camino para alcanzar una fase elevada de sí mismo. Todo ese proceso de maduración espiritual se verá representada en el anime con una enorme mezcla de diferentes técnicas de animación, desde tradicional, con lápices, acuarela, stop motion, collage, fotografía, rotoscopia, animación por computadora... En definitiva, hay todo un abanico de fórmulas para expresar con imágenes tanto sus cambios emocionales como su manera de entender la realidad. En Mean Games, la paleta de colores utilizada refuerza la sensación de viaje mental provocado por el LSD. Y es que, básicamente, este metraje es eso, un viaje interior como el que se produce con ciertos alucinógenos. En la cinta se aprecian muchos juegos con los colores que pasan de ser planos a bien llamativos, con predominio de los fluorescentes y saturaciones cromáticas. A este juego hay que añadir que constantemente los personajes se deforman y se caricaturizan según las emociones por las que pasa, intentando definir sus estados de ánimo con trazos. Realmente es una delicia. Además, es de ese tipo de cintas que están plagadas de símbolos y metáforas que dan mucho juego y valor a la interpretación. Y escuchad que esto es lo mejor de todo. Pese a su gran valor metafórico, no es de esos animes en los que te pierdes por su complejidad. La premisa parte de una historia simple, las aventuras que recorre Missy junto a Mion y su hermana, solo que en ese viaje tendrán que hacer frente a esos miedos e inseguridades que se aparecen en algún momento en la vida de cualquiera. Y ahí surge el dilema de cambiar de actitud ante la vida y aprender algo o que nada pase. De todas maneras, es una cinta que merece un análisis exhaustivo que guardaremos para más adelante. De momento, apuntad para verla si no la conocíais ya. A ver, cosas importantes. Está producida por el estudio 4C. De hecho, prácticamente todas las películas de la lista que compone este vídeo forman parte del catálogo de esa compañía. Y lo más curioso es que fueron vuestras sugerencias, esto ha salido de pura casualidad. No está planeado. Para quien no lo conozca, el estudio 4C es uno de los más prestigiosos y exitosos de Japón, que se ha caracterizado siempre por estar enfocado a un público maduro y centrarse en historias con una fuerte carga filosófica y psicológica. Por poneros algunos ejemplos de su trabajo. Son los que están detrás de las últimas tres películas que se hicieron de Berserk. También es suya la serie Animatrix, donde hizo cinco de las nueve historias que componen la pieza completa. También se encargó de poner su sello en algunas de las películas que mencionamos en el primer vídeo de mis animes favoritos, como por ejemplo en Memorizu, obra de culto fundamental dentro del anime, y que también sigue esa estructura de estar dividida en distintas partes. En ese caso son tres historias independientes. También mencionamos Tekon Kinkret, que trata sobre dos hermanos que intentan sobrevivir en una ciudad hostil, corrupta y peligrosa. En fin, prácticamente todo el anime que ha producido el estudio 4C tiene las mismas características. Trabajos independientes con un regusto siempre a cine de culto. Como mencioné antes, uno de sus sellos más identificativos es que juega con los símbolos y, de fondo, suele tratar temas relacionados a la condición humana. En su página web, ellos dan una explicación del nombre de su proyecto. Todo tiene que ver de una manera metafórica con una anomalía que sufre el agua cuando alcanza los 4C. Esa es la temperatura a la que el agua es más densa. Y eso es algo raro. Además, creo que vale la pena detenerse en ello. Para entender bien de qué va esa metáfora, repasemos un poco los principios básicos de la física de la materia. Cuando a cualquier elemento lo sometes a calor, sufren su volumen un proceso de dilatación. Toda materia tiende a dilatarse cuando lo calientas. La excepción a esa ley natural ocurre con el agua entre los 0 y los 4ºC. En esa franja de temperatura, el agua, según la calientas, se vuelve más densa, siendo los 4ºC el punto exacto en el que ese líquido alcanza su densidad máxima. A esta extraña situación en el mundo de la física se la conoce como la anomalía térmica del agua. Y os puede parecer una chorrada, pero que se dé esa particularidad es lo que permite que la vida siga en los lagos helados, por ejemplo. Si nunca os habíais parado a pensar por qué se hiela la superficie y no el fondo, es por esta historia. La respuesta tiene que ver con lo que os menciono, es más densa a 4ºC que a 0ºC y por eso se hunde el agua a esa temperatura. Total, que según la compañía llamarse 4C alude a esta rareza, citando las propias palabras que aparecen en su web oficial. Nos llamamos estudio 4C porque esa es la temperatura en el que el agua es más densa, sustanciosa y de calidad. Y así es la naturaleza del proyecto, hacemos trabajos densos, con sustancia y con calidad. En sus primeros años se dedicaron a hacer compilaciones de trabajos cortos. Un ejemplo es la ya mencionada Memorizu de 1995, aunque ya seguían esta fórmula desde el principio. El primer trabajo de esta compañía es una colección de cortos animados titulado Robot Carnival que se lanzó al mercado en 1987. En total son 9 cortos de unos 10 minutos de duración que tienen un hilo común, el tema de los robots. La mayoría de estos trabajos son sin líneas de diálogo, lo que permite explorar otras facetas de la narración. De hecho, solo dos de los 9 cuentan con estas características. Imagino que la falta de presupuesto fue lo que condicionó que las cosas se desarrollasen así. La apertura corre de la mano de Katsuhiro Otomo, un autor que por aquel entonces era desconocido, pero que un año después sorprendería al mundo con un anime tan icónico como Akira. Sobre este trabajo se puede destacar su apartado técnico. Al ser la apertura no tiene un gran argumento que lo respalde, simplemente se trata de un ejercicio visual para presentarnos lo que viene por delante. El siguiente, titulado Franken's Gear, es una revisión del cuento clásico de Frankenstein. Un científico se obsesiona con la idea de crear vida a través de un robot que él mismo ha diseñado. Tiene varios puntos comunes con la historia de Mary Shelley, como la electricidad o lo peligroso que puede ser jugar a ser dios. De hecho, esta idea de creación es algo que se repite en varios de los trabajos que componen esta antología. Hay otro titulado Presence, que es una especie de revisión ciberpunk del mito de Pinocho. En esta colección también encontraremos trabajos más experimentales, como Cloud, donde simplemente veremos caminar a un androide durante todo el metraje. Aquí juega un papel fundamental tanto los fondos como la banda sonora para sumergirnos en un viaje sensorial. De todas, tal vez, la que más me llamó la atención es el octavo, titulado Pesadilla. En él encontraremos la historia de un hombre que después de quedarse dormido en un callejón, despierta en medio de la noche en un entorno hostil donde las máquinas acechan y destruyen todo a su paso. Otra cosa destacable de esta antología es que la mayoría de los directores que encontramos son primerizos o recién están arrancando. Es decir, esta obra fue un escaparate para que futuros animadores japoneses mostrasen su potencial. Algunos, como Tomo, lo aprovecharon bien. Otros se quedaron en el camino. Sea como fuere, se trata de un trabajo muy diverso, creativo y donde se mezclan diferentes estilos y narrativas. Otro trabajo que me sugeristeis en varias ocasiones fue El Huevo del Ángel, del año 1985 y dirigida por Mamoru Oshii, hombre que seguro que os suena de Ghost in the Shell. Pues unos años antes ya alcanzó el reconocimiento internacional con un metraje titulado Angel Sech. En esa ocasión nos trasladan a un mundo post-apocalíptico donde seguiremos a una niña que solo tiene un objetivo vital, proteger un huevo. Junto a ella aparecerá un caballero que la acompañará en su aventura. Así, a priori parece la mítica historia diseñada por los estudios Ghibli. Una dosis de amor, un poco de aventura y finalmente una moraleja mascadita que hable sobre la defensa del medio ambiente o de la importancia de la amistad. Pero no, nos encontramos con una cinta difícil, muy simbólica, llena de metáforas e interpretaciones. Para acercarse a su significado hay que tener en cuenta quién la pensó. Oshii es un personaje muy religioso, de hecho pasó varios años encerrado preparándose para ser monje cristiano, aunque finalmente acabó dedicándose a la animación. En este metraje encontramos muchas de sus inquietudes místicas mostradas a través de objetos o acciones que debemos interpretar a través de la teología. Total, que uno de los temas principales es el concepto de la fe desde un prisma cristiano. De hecho, la cinta arranca simbólicamente mostrándonos una crisis de fe con tan solo un pequeño gesto. Os cuento, la primera escena que aparece lo hace con un primer plano de unas manos en posición de rezar intentando juntarse, pero como si se tratasen de unos imanes que se repelen, no pueden. Durante todo ese proceso vemos como las manos envejecen a la vez que suena un crujido de algo romperse. La fe. Como podéis ver, en esta primera colección de fotogramas podemos intuir cuál será el auténtico leitmotiv del metraje, la crisis existencial de la fe. Y esa es un poco la magia de esta cinta que está plagada de información cifrada que aparentemente no dice nada o no lo hace desde la obviedad. Otra que me habéis mencionado recurrentemente es Genius Party, una delicia de colección de siete cortometrajes donde nos encontramos de todo. Está realizado en 2007 y cada corto está dirigido por un animador diferente con un estilo artístico propio y radicalmente distinto del resto. Algunos de la talla de Masaki Yuasa, que ya os tiene que sonar un poco porque acabamos de hablar de él. Este autor firma uno de los cortos más impactantes y reflexivos de toda esta colección. Se titula Happy Machine y busca lanzarnos la pregunta ¿Cuál es el sentido de la vida? La premisa es aparentemente muy sencilla. Un bebé de dos años vive en unas instalaciones donde todo funciona de manera automática. Un día el lugar deja de funcionar. Junto a este trabajo aparecen otras seis historias más donde vemos todo tipo de argumentos, desde superhéroes a los cuatro fantásticos, monstruos gigantes como los Transformers o trabajos más experimentales con ave fénix que nos recuerdan a la mascota del canal de esta temporada. En fin, que se trata de un trabajo muy polifacético donde se recogen propuestas muy arriesgadas y bastante bien ejecutadas. El éxito de Genius Party propició el lanzamiento al año siguiente de una nueva antología de cortos titulada Genius Party Beyond, que se realizó en 2008. En esta ocasión también nace con la intención de reunir a varios de los mejores animadores de Japón, realizando cada uno de ellos un cortometraje que va desde los 10 hasta los 30 minutos. En total son otras cinco piezas más, que no tienen ningún tipo de conexión o hilo común como sí ocurría en Robot Carnival. Por cierto, estos trabajos nunca fueron editados ni en España ni en ningún país hispanohablante, por lo que si los ves o los has visto ya, ha sido gracias a la mal llamada piratería. Sin romper la legalidad, estas obras son imposibles de disfrutar. Y no es por reabrir el debate, pero ¿cuánto cine nos ha llegado así, por la vía de la clandestinidad? En fin, seguimos con la lista. Otra que me habéis señalado es Mutafuka, también del estudio 4C. Se trata de una coproducción Francia-Japón realizada en el año 2017, de hecho es de los últimos trabajos de esta productora. Está inspirado en un corto del año 2002 donde ya podemos ver a los dos protagonistas que aparecen en el largometraje. Por un lado, tenemos a Angelino, el protagonista. Se trata de un chico de la calle que para sobrevivir tiene que tomar trabajos de mierda, como el de repartidor de pizza. Un día sufre un accidente en el que se golpea fuertemente la cabeza. A raíz de ese momento empezará a ser consciente de que la realidad que aparentemente ve está llena de sombras que esconden un plan malvado. La premisa del argumento es bastante similar a la cinta Están vivos, solo que ahora en vez de tener unas gafas que le permiten descubrir una invasión alienígena, consigue ese mismo efecto a través de un golpe. Se trata de un trabajo donde la animación está muy cuidada, aparte de tener un ritmo frenético que te mantiene bien pegado al asiento. Me recuerda a una animación de origen coreana titulada Achi and Shipak, donde nos presentan la historia de un par de amigos que deben de hacer frente a la banda de los pañales. Detrás de una aparente historia sencilla y sin trasfondo, de una manera metafórica nos habla de nuestra absurda forma de vida. El objetivo final de la gente que habita el mundo de Achi es trabajar para conseguir unas barritas energéticas con las que seguir trabajando. Una metáfora que duele. Bueno, realmente el tema de los premios es más complejo ya que tiene que ver con ir al baño, pero en el fondo está latente esa crítica social de vivir sin un motivo aparente. Sea como fuere, tanto esta última coreana como la coproducción francesa-japonesa no la podríamos meter en la categoría de anime por su procedencia no nipona, aunque sinceramente tienen toda la estética y el ritmo al punto de que si no te dicen nada no notas que no están hechas por japoneses. Y aquí os lanzo una bola extra. Se trata de un trabajo más japonés que la carne de Waiju. Os hablo de Winter Days, una cinta formada a través de pequeños haikus. El juego es el siguiente. Este ambicioso proyecto reúne a más de 40 animadores de la talla de Bill Plinton, Bredislav Poyar, Raúl Cerbeis, Mark Baker y a cada uno se le asigna un haiku compuesto por dos frases breves con ideas abstractas. La segunda frase del haiku será la primera del siguiente, lo que nos permite siempre ver a dos animadores trabajar el mismo concepto. A esto hay que sumarle que cada autor dispone de menos de un minuto para llevar a cabo cada poema corto. Y bueno, pues así a lo tonto llevamos 15 minutos repasando vuestras sugerencias que me dejasteis en la caja de comentarios. Y lo dicho, si llegamos a 50.000 visitas saco otra parte más con animes que me recomierdéis. Y recordad, no me añadáis ni series ni clasicazos que todos ya conocemos ni por supuesto obras que ya tratamos en el canal. Soy El Feo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos. ¡Gracias!